Shakira desmiente el rumor de la mermelada y se prepara para contar más detalles de su historia a través de las nuevas canciones de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran. ¿Dónde está Kate Middleton? Teorías conspirativas en torno a la extraña desaparición. Actores lloran la muerte del productor de telenovelas Nicandro Díaz. Shakira revela nuevos detalles de cómo fue su relación con Piqué. Una de las especulaciones que más circuló sobre la separación de la pareja fue que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué por un tarro de mermelada, ya que ni sus hijos ni su esposo la comían, y eso levantó sospechas de que había alguien más. Sin embargo, durante una entrevista para The Sun Times, la cantante afirmó que eso no es verdad y que en realidad desconoce el motivo de la infidelidad, así que se ha enfocado más en desahogarse a través de sus canciones, contando muchas de sus vivencias y las de otras mujeres que están pasando por una situación similar. Por el contrario, ha decidido dejar atrás todos los comentarios negativos y darle fuerza a su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, el cual se estrenará el próximo viernes 22 de marzo. Incluso, hace poco realizó una publicación en redes sociales posando junto al actor de la serie Emily en París, Lucien Laviscount, en lo que parece ser un adelanto del videoclip de la canción Puntería, donde el actor será el protagonista. Este lanzamiento es un hito en la carrera de Shakira, no solo por su situación sentimental, sino por el despampanante regreso a su carrera musical luego del lanzamiento de su álbum El Dorado hace seis años. Por eso, en esta ocasión decidió hacer una entrevista exclusiva para Apple Music, en la que reveló detalles a Saint Laurent sobre los problemas en su vida amorosa y cómo se conectaron con su carrera, los retos a los que se enfrenta como madre soltera y todo el proceso creativo detrás de las nuevas canciones. La artista confesó que tuvo una relación de amor y odio con la música durante los 10 años que vivió en Barcelona, pues sentía que estaba dejando desatendida a su familia y mientras estuvo con su esposo no sabía por qué se estaba derrumbando, pero ahora, sin el apoyo de él y a cargo de sus hijos, se ha motivado a escribir canciones y seguir trabajando. También aseguró que ha sido muy honesta con sus hijos respecto a la separación, ya que no quiere que tengan una percepción errónea de la realidad y para lograrlo, ha conversado con ellos e incluso escucha sus opiniones al respecto. Producto de ello, Milán escribió dos canciones durante el proceso de separación, así como lo ha venido haciendo ella. Con nostalgia, cuenta que para ella y sus hijos no ha sido fácil revivir todos esos momentos en su álbum, pero a través de la música han encontrado una forma de sanar y canalizar todas esas emociones. Por eso, Las mujeres ya no lloran no es un álbum de odio, sino de agradecimiento con Dios por esos aprendizajes y la oportunidad de seguir adelante. La misteriosa desaparición de la princesa de Gales se ha tornado preocupante, lo que ha generado una serie de teorías conspirativas y fundadas contra la monarquía británica que van desde un embarazo hasta una crisis matrimonial o la extraña muerte de un amante. Kate Middleton fue vista públicamente por última vez en diciembre del año pasado y se informó que tras su cirugía abdominal en enero, no volvería a retomar su agenda hasta marzo. Sin embargo, desde entonces la incertidumbre ha rodeado su paradero, ya que varios detalles inusuales han cuestionado la verdad proporcionada por el Palacio de Kensington. Una foto alterada, información médica ambigua y la falta de comunicación oficial han dado lugar a la proliferación de extrañas teorías de conspiración en torno a la misteriosa ausencia de la princesa. La familia real ha captado la atención de la prensa internacional en los últimos días, desencadenando una serie de teorías que parecen sacadas de una película de terror. En torno a su cirugía plantean posibilidades que van desde lo estético hasta temas de salud más serios, e incluso se ha mencionado la posibilidad de una donación de órganos para su suegro, el rey Carlos III, quien fue hospitalizado el mismo día que fue intervenida. Con ello, también se difundió la noticia de que Kate estaba en coma después de la cirugía, pero eso fue desmentido por el Palacio de Kensington y se comprobó cuando fue vista hace unas semanas en un vehículo conducido por su madre. Sin embargo, se ha revelado que ni siquiera su equipo de trabajo estaba al tanto de esta sospechosa intervención y no han logrado comunicarse con ella. Pero la hipótesis que toma mayor fuerza es la de una crisis matrimonial, pues se dice que el príncipe William podría tener una relación con Rose Hemery, un romance que se habría retomado luego que en 2019 ella dejara de ser cercana a la familia por esta presunta infidelidad, motivo por el cual Kate habría dejado la casa real. Por otro lado, está el caso de Thomas Kingston, esposo de Lady Gabriela, a quien se le atribuyó una relación íntima con Kate. Kingston falleció el 25 de febrero de este año en lo que se determinó como un suicidio. Por ello, debido a la cirugía abdominal a la que fue sometida la princesa de Gales, se avivaron rumores de un posible embarazo que no sería de William. Sin embargo, hace unas horas el medio de comunicación de Zorn informó que Kate fue vista junto a su esposo, el príncipe William, en una granja, mostrándose feliz, relajada y saludable mientras realizaban algunas compras, escribieron. Este momento que sobrepasa a la princesa Kate, muchos internautas lo asemejan a lo que vivió Lady Di. Incluso su hermano Charles Spencer, en una entrevista con la BBC, dijo que se encuentra muy preocupado por la verdad en torno a las teorías conspirativas que han surgido y a la intromisión mediática de la prensa. La industria del entretenimiento se enluta por la muerte del productor de televisión Nicandro Díaz, quien perdió la vida en un accidente. A través de las redes sociales, actores y actrices solicitaron ayuda por parte de voluntarios dispuestos a donar sangre en el hospital de Cozumel, lugar donde habría ocurrido el infortunio. Desafortunadamente, los esfuerzos por mantener con vida a Nicandro fueron en vano. La actriz Andrea Legarreta dio a conocer la triste noticia en el programa Hoy, y a través de su cuenta en Instagram compartió una imagen junto a Nicandro Díaz, con una descripción donde le agradece los momentos que compartieron juntos y las enseñanzas que le dejó para su vida profesional. El actor Sebastián Rulli también compartió a través de su perfil en Instagram algunas palabras para despedir al productor, donde resaltó el agradecimiento que siente por haber creído en él a temprana edad y descubrir su potencial como actor. Por su parte, la actriz y pareja de Sebastián Rulli, Angelique Boyer, reposteó un reel donde se pueden observar las producciones de las cuales hizo parte Nicandro, acompañado de estas palabras. Hoy la televisión está de luto. Nicandro cumplió tantos sueños, tocó muchos corazones. Un gran ser se fue hoy. Otros actores y actrices como Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Eduardo Yañez, también se despidieron del productor a través de posts e historias en Instagram. Nicandro Díaz González será recordado por haber sido parte de producciones que marcaron las vidas de los actores y televidentes, tales como Carita de Ángel, Vivan los Niños, Soy tu dueña, entre muchas otras. La relación que hubo entre la colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué ha sido un tema tan mediático como su resonada separación. La cantante ha revelado detalles que se mantenían como especulaciones. En medio de una entrevista para el medio The Sunday Times, Shakira aseguró que en su relación se hicieron muchos sacrificios por amor. Incluso frenó su carrera musical para que Piqué pudiera tener éxito en el fútbol. Durante mucho tiempo frené todo para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol, aseguró la intérprete de Loba. Durante la entrevista para el medio británico, la colombiana también comentó cómo fue el proceso de separación para sus hijos Milan y Sasha. Y cómo han tomado las canciones de desamor que la artista ha descrito. Ellos saben que solo hay una manera de vivir y es aceptando el dolor y cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hacerlo, mencionó Shakira. Además, la artista también comentó que cuando ella y el exfutbolista se encontraban en el proceso de separación, su hijo Milan escribió dos canciones emotivas, de esas que te hacen llorar. Gracias. 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 Gracias.